Es invertir el tiempo, a veces estoy pilas, y a veces estoy lento, estar junto a ti. Daniel, vale, un aplauso para Daniel. Un aplauso. Y estábamos, todo el bolivar de Hollywood estaba cantando. Claro, por supuesto. Tremendo tema, excelente, maravilloso. Los venezolanos están triunfando en el mundo, y por eso nosotros simplemente somos reporteros. Pues estamos mostrando el triunfo. Así como Daniel estuvo este viernes, Nani Goncalves participando en La Voz España, el programa más visto en la televisión española, y ha sido escogida por Luis Fonsi para que sea parte de su equipo. Luis Fonsi va a ser el coach de Nani Goncalves. Nani junto a su esposo, Ojana Flores, conforman el dúo Le Femme, y ellos acaban de ganar el premio Pepsi Music como Mejor Álbum de Reggae del Año por su producción Ready. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Ok. No se pierdan la voz, paño. Yo no sabía, no sabía quiénes eran. Qué bueno, qué bueno. Ah, ok. Forman parte, ¿qué haces? Ey. Moviendo un poco la cámara, ¿por qué? Sí. Para seguir cantando. Están... Mira, este... Víctor. Bueno, ¿qué haces? Sí, de verdad que ese otro reconocimiento para esta otra joven... Bueno, es que, de verdad, como tú dices, Víctor, los venezolanos están dando de qué hablar. A mí siempre me llega, digamos, toda esa información vinculada a la participación de nuestros talentos en estos shows, y de verdad que siempre la rompen, lo hacen súper bien, son muy buenos. Es que el talento definitivamente está allí presente, ¿no? Y esos son los cantantes, pero díganme los productores, que ustedes no tienen ni idea quiénes están produciendo súper giras de conciertos por todo el mundo, y son puros equipos venezolanos. Les voy a poner un ejemplo, Emporio Group, están desarrollando como 10 giras al mismo tiempo, acaban de hacer la gira más exitosa de Ricardo Arjona, entre otras. Pablo Alborán, están haciendo toda la gira por Estados Unidos de Pablo Alborán. El 9 se presenta en Los Ángeles, y las otras productoras que están desarrollando el Gran Combo Puerto Rico, Pobero Ramazotti, ¿sabes? ¿Productoras? El Festival Gran Feria en la Chinita, Miami, Orlando, 18-19. Bueno, en México, en España, hasta en Japón hay productoras venezolanas desarrollando conciertos, eventos, producciones, videoclips. Los venezolanos, bueno, tú siempre lo reportas en tu cuenta. La gente que sigue a Sergio Novelli sabe que siempre muestra no solamente a nuestros inmigrantes, cómo están cruzando la frontera, haciendo un esfuerzo gigantesco por mejorar su calidad de vida, sino también el éxito de un cantante espectacular como Dani, y de todos los venezolanos que están trabajando, ya sea pegando bloque, como lo has mostrado, o produciendo conciertos gigantes. Así es, brother, así es, exactamente. Me encanta hacer eso porque creo que hay que mostrarle al mundo de lo que estamos hechos. Bueno, y quiero saber qué ha pasado esta semana en el mundo del espectáculo, lo que nos trae a esta conversación de todos los viernes, Víctor. Bueno, ustedes saben que han ocurrido un par de cosas en el mundo del entretenimiento ligado a Hollywood, porque hay muchas. El papá de Shakira está en el hospital. Bueno, hay mucha información en la que no vamos a entrar porque nos quitaría demasiado tiempo. O sea, tendríamos que... Exacto, exacto, vamos a concretarlo, vamos al grano. Vamos, dos cosas que han sucedido esta semana que han sido, bueno, tres con... Yo no sé si hablaste ya de la compra de Twitter por Elon Musk. No, la tenía allí, pero podemos hablarlo a ser picante. Se terminó, vamos a mencionarlo solamente. O sea, se terminó de concretar ayer, Elon Musk ya por fin cerró la negociación de Twitter, y no solamente eso, sino que despidió a toda la plana mayor de la compañía. Es información extraoficial. Sí, lo primero que hizo, sí, exactamente, la noticia de hoy es esa, que despidió a todo el tren ejecutivo. Dijo nada, yo me imagino que él se va a llevar, me imagino yo, Víctor, que él va a llevarse a su gente, él sabe con... Es lógico, eso ocurre en muchas corporaciones. Cuando hay un nuevo accionista o un nuevo socio, dice, bueno, yo me quedo con mi gente, con la gente que yo conozco, lo que traigo a la gente que yo conozco. Y no solamente por eso, sino porque, acuérdate que va a haber un cambio de paradigma absoluto con respecto a esta red social, supuestamente la va a convertir en la red social de la democracia, de la información, la va a poner a competir con Meta, que es el grupo de redes sociales más importantes que hay en este momento, hay miles de redes sociales. Meta tiene el grupo de redes más importante, así que lo que viene en Twitter, tenemos que estar bien pendientes porque va a ser un cambio desde todo punto de vista, según lo que ha dicho Elon Musk, y como nosotros también estamos conectados con las redes sociales, era importante comenzar con eso. Vamos a dejar a Elon. Ah, bueno, ¿tú tienes algún comentario? No, no, nada, hay que esperar a ver qué es lo que realmente va a hacer, cuáles van a ser esos cambios que le va a dar a esta red social. Como tú bien comentas, yo creo que una de las cosas era darle un poquito de democratización, aunque siento que Twitter es una de las redes más libres, digámoslo así, más públicas, donde tú puedes ver absolutamente de todo. Ahí en Twitter tú puedes ver de todo. Sin embargo, siempre hay ciertas limitaciones, y bueno, por supuesto. De hecho, a mí me bloquearon en Twitter por la publicación de un video que tenía derechos de autor. Yo, la verdad, no me di cuenta de eso. Y a raíz de eso, mira, me sacaron de Twitter, volví a abrir otra cuenta, pero no le he dado mayor fuerza a Twitter. Algunos dicen que, bueno, que es la red social que siempre ha estado allí presente, es verdad, creo que es una de las redes sociales más viejas, ¿no?, que hay. Sí, nació mucho antes que Instagram. Fue la que nos introdujo en el tema de las redes sociales prácticamente, paralelamente a YouTube, pero mucho antes que Instagram. Sí, señor. Bueno, Kanye West demostró que no es para justificarlo, pero ya hemos venido hablando con Sergio y con ustedes, amigos, acerca del caso de Kanye West, quien vive en Los Ángeles, quien estuvo casado con la reina de los reality shows, Kim Kardashian, pero quien desde el 90 y algo, antes del 2000, ha estado demostrando sus problemas mentales en los MTV, cuando prácticamente se burló, prácticamente no se burló, de Taylor Swift, ahí arrancó todo, ahí fue donde nos dimos cuenta, bueno, pero ¿qué le está pasando aquí en el West? ¿Qué pasó? Exactamente, sí. Miren todo lo que ha ocurrido hasta ahora, ahora hace ese montón de comentarios en contra de los judíos. Vamos a comenzar por allí, vamos a comenzar por allí, Víctor, para que la gente, para que todos entendamos bien. ¿Qué fue lo que hizo Kanye West para que todas estas marcas decidieran me voy, no quiero saber nada de ti? Él de repente hizo un montón de publicaciones en su cuenta, en las que hablaba de varias cosas, pero fue como un, él tiene mucho tiempo que yo no sé si es en la madrugada o cuando está consumiendo sustancias o cuando se siente más deprimido. No sabemos exactamente en qué momento hace eso, pero empieza a enviar ráfagas, a publicar ráfagas de cosas, de información, y comenzó a publicar muchos mensajes en su cuenta de Instagram que todavía están. Instagram lo bloqueó porque en varios de esos mensajes estaba hablando, estaba hablando, o sea, hizo mensajes, escribió mensajes antisemitistas, escribió mensajes en contra de los judíos. Luego de estas publicaciones que fueron súper polémicas, participó en un podcast en el que ya dijo claramente que, bueno, tenía que hacer Defcon con los judíos que merecían la muerte, etcétera, etcétera. ¿Qué estaba criticando? Bueno, ustedes saben que Kanye West ha pertenecido durante meses, ha formado parte de la de la lista Forbes de billonarios. O sea, tiene negociaciones, por ejemplo, con compañías como Adidas que le reportaban mil quinientos millones de dólares al año o eso era lo que le iba a reportar este año. Cuando hace ese montón de comentarios que lo invitan a este podcast, dijo, yo puedo hacer comentarios antisemitistas y Adidas no puede terminar su relación conmigo. ¿Y qué? Y Adidas inmediatamente fue la primera compañía que dijo, no, vamos a terminar la relación, vamos a perder doscientos cuarenta millones de dólares del último cuatrimestre del año, pero vamos a terminar la relación con Kanye West porque esto ya es insostenible. Fue Adidas la primera que lo hizo, luego JP Morgan, Valenciaga, bueno, Food Locker, sacó todos los zapatos que tenía de la línea Yeezy que estaban vendiendo ahí dentro y hay Gap también, él estaba rompiendo su relación con Gap, Gap tenía productos dentro de las tiendas, pero habían dicho que los iban a vender hasta que se acabara la existencia y cuando hizo estos comentarios en contra de los judíos tomaron la decisión de no trabajar más con él y la hicieron pública, bueno, resulta que, ah, MediaRide Capital tenía, que es una compañía que queda, está como muchas de ellas en Los Ángeles, ahí en Crescent Boulevard, MediaRide Capital que es una de las financistas más importantes, películas de Leo DiCaprio, de muchas estrellas, ha hecho muchas películas, dijeron de inmediato que no iban a nos iban a, ah, thank you, damos un segundo, oh my god, thank you so much, thank you, no, me están brindando un café, thank you so much, thank you, este, eh, a MediaRide Capital que tenía el documental acerca de la vida de Kenny West listo para estrenar, dijeron que no lo van a estrenar, o sea, van a perder todo ese dinero invertido allí porque esa es una compañía fundada por judíos y él es parte de una agencia muy poderosa de Hollywood, Sergio, que tiene más de 3.400, representa más de 3.400 estrellas, fundada por judíos, que se llama CAA, Creative Artists Agency, una compañía fundada por ex agentes de Hollywood que trabajaban en lo, creo que era en 1964, trabajaban en William Morris, que en ese momento era la agencia de Hollywood, una de las agencias de Hollywood más importantes, bueno, ellos los despidieron de allí y 5 agentes fundaron CAA, CAA, no lo estoy exagerando, es una de las dos, vamos a decir cinco para incluir a más agencias más importantes del planeta, fundada por judíos y de inmediato le dieron una patada, pero resulta que después que todo esto sucedió, se fue a las oficinas de Skechers, que las principales están en Los Ángeles y empezó a hacer unas grabaciones desde ahí, no se sabe qué estaba haciendo y los directores de Skechers lo botaron del edificio y dijeron, no solamente se vino sin avisar, está grabando desde nuestras instalaciones, sino que nosotros no tenemos ninguna intención de trabajar con Kenny O'West. Claro, claro. Entonces, bueno, lo que está ocurriendo es... En síntesis, Víctor, o sea, Kenny O'West tiene efectivamente problemas, pero a mí me parece que es un tipo, bueno, me parecía que era un tipo muy inteligente, que sabía muy bien como empresario, ¿no?, a la hora de tomar ciertas decisiones en materia musical, bueno, supo meterse muy bien, sobre todo, digamos, en el público estadounidense, que lo admira muchísimo o lo admiraba, no sé si a raíz de esto eso habrá cambiado, pero, pues, supo hacer música a su estilo, viese a rap, hizo el rhythm and blues, recientemente, bueno, un disco que batió récords en ventas, un disco orientado a la música cristiana, o sea, que, bueno, yo creo que, como, digamos, a nivel, no sé, como, insisto, de músico, supo hacer bien sus cosas, pero, 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 pues, los comentarios siempre han sido como esto, pues, como lo que está pasando ahorita, con esto que, estos comentarios que hizo en contra de los judíos, y su relación con Kim Kardashian, en sí, va como que de mal en peor, ¿no? Sí, de mal en peor, Kenneth West, como tú lo dices, es uno de los músicos, es considerado por sus fanáticos una especie de Dios, él ha hecho tantas declaraciones que ha dicho que él es Jesús, que quiere ser candidato a la presidencia de la república, ustedes lo vieron, y luego dio unas declaraciones que yo publicaba esta semana, en la que lloraba, diciendo que su papá le había pedido a su mamá que abortara, que estuvo a punto de asesinar a su hermana, demostrando, bueno, su lucha contra la depresión, contra la ansiedad, pero también sabemos que aparte de ser considerado diagnosticado como una persona bipolar, también sabemos que todas estas estrellas consumen, consumen narcóticos, entonces, por sus fans, es considerado un Dios, por su, una especie de Dios de la música, y la verdad es que el trabajo musical de Kanye West es de los mejores del mundo, yo te comentaba hace mucho tiempo cuando hablábamos de él, que estuvo insultando a uno de sus fanáticos aquí en Los Ángeles, que lo vi en unos conciertos que desarrolló, que produjo Jay-Z hace muchísimos años, como, yo creo que como siete años, en el downtown de Los Ángeles, y la admiración de la gente hacia él, y además, su show, su música, son de primer nivel, pero, como hemos hablado muchísimas veces, Sergio, prácticamente todas las semanas desde que estamos al aire, juntos, el problema de la salud mental no tiene nada que ver con si eres estrella o no, simplemente se apodera de tu mente, se apodera de ti, y te transforma en eso que hemos visto, en lo que se está transformando Kanye West en estos momentos, y en lo que vimos, se transformó Will Smith en medio de la entrega del Oscar de la Academia, es decir, es una condición grave que te va llevando a la locura si no la atiende. A veces, cuando uno ve esas cosas, Víctor, yo digo, pero será que en Hollywood no hay nadie lúcido totalmente. Eso es muy probable. Es muy probable, es muy probable, es muy probable. es muy probable que, que, porque, claro, ¿de dónde venimos? El ego, el ego es muy, o sea, no sé, te hace daño muchas veces cuando tu ego se sube tanto y te crees Dios, definitivamente ese es el punto, ¿no? Sí, yo creo que ese, eso es lo que les pasa, que ellos se desconectan de la realidad. De hecho, los artistas, desde cualquier punto de vista, o muchísimos artistas, analicemos, no voy a mencionar los artistas venezolanos porque sería, pero hay muchos artistas que cuando creen que están en lo que ellos piensan que es la cima, comienzan a creer que de verdad se la saben todas y que sus decisiones son las mejores y pienso que le pasa a todos los seres humanos, pero en Hollywood tienen tanto poder, bueno, Kanye West billonario, eso significa tener tanto dinero te da demasiado poder, entonces, eso como que exacerba el problema de la lucha, ¿sabes? de la salud mental, eso lo potencia muchísimo y bueno, acabamos de ver de hablar la semana pasada y la semana anterior de Marilyn Monroe, cómo estuvo manejando sus problemas de salud mental, de depresión durante toda su vida, al mismo tiempo que se convertía en la mujer más exitosa en cuanto a ser un sex symbol en Hollywood, o sea, desde 1900 cubo, 50, en los 50, sí, de entre los, sí, 40 y 50 y mucho antes lo venimos viendo con ellos, con este tipo de estrellas y bueno, ahí están Brad Pitt, Will Smith, Angelina Jolie, Kanye West, las Kardashians, mientras más poder tienes, más se exacerba, más se potencia tu depresión, es mucho peor de donde caes, Matthew Perry, bueno, antes de pasar a Matthew Perry es un gran ejemplo de eso, pero si querías hacer otro comentario con respecto a Kanye West. No, no, creo que podemos cerrar el tema de Kanye West, no sé, la otra información que quería comentar es la del libro de Matthew Perry. Matthew Perry, sí, la semana pasada estuvimos hablando prácticamente apenas la información salió, esta noche a las 8, ABC tiene una especial, una entrevista especial exclusiva con Matthew Perry y tenemos que verla para enterarnos de más detalles, aquí va a hablar en ese libro. ¿Con quién va a estar que no te escucho bien? En ABC, con una reportera de ABC va a hacer un programa especial acerca del libro y ahí va a tener la oportunidad de hablar de todos los detalles, pero comenzó como su confesión con respecto al uso de narcóticos pero ha estado dando más y más detalles que estuvo prácticamente a punto de morir cinco minutos con el corazón detenido con Propofol que fue lo que le inyectaron a Michael Jackson para llevarlo o que lo llevó a la muerte, habló de que en algún momento era tan pero tan adicto a las drogas que cuando lo llevaron a una de las rehabilitaciones que ha tenido ha tenido más de 15 y ha invertido en esos 9 millones de dólares pero en un momento le dijeron a su familia que tenía solamente el 2% de posibilidades de vivir eso lo habíamos hablado en el libro habla acerca de su relación con Julia Roberts acerca de que estaba enamorado de Jennifer Aniston y que Jennifer Aniston no lo aceptó le dijo siempre porque lo quería como amigo solamente y luego se convirtieron en eso en grandes amigos pero él seguía enamorado de ella bueno empezó a salir con Julia Roberts y él dañó la relación porque era un tipo demasiado inseguro salió con Cameron Díaz y parece que Cameron Díaz eso fue en el momento en el que ella había terminado con Justin Timberlake y en la salida salieron con unos amigos él le dijo algo al oído ella estaba tomando y ella le metió una cachetada lo cuenta allí en el libro también y bueno cuenta otros detalles pero además dice varias veces que a él le gustaría que Keanu Reeves hubiera estado en el lugar de de Joaquin Phoenix no de Joaquin Phoenix de River Phoenix es decir porque se muere una persona tan talentosa como River Phoenix y Keanu Reeves sigue caminando entre nosotros y Keanu Reeves sigue caminando entre nosotros entonces hace parece porque no he leído el libro evidentemente lo estrenaban ahora en noviembre o lo lanzan ahora en noviembre que hace varias referencias a que él tiene problemas con Keanu Reeves y Keanu Reeves es una de las personas que en Hollywood pues nunca hemos escuchado que haya tenido un problema grave con nadie es muy querido así que tuvo que decir pedir disculpas por esa por esas declaraciones pero están en el libro claro sabes eso que dijo en contra de Keanu Reeves así que ha sido bastante polémico últimamente pero nos muestra lo frágiles que somos los seres humanos cuando nos enfrentamos a esos niveles de fama tan tan grandes muy grandes y efectivamente también esa fama te trae problemas que es lo que hemos hablado y que parece ser como que el lugar común en estas conversaciones que hemos tenido desde que empezamos estas estos viernes Víctor definitivamente mira la gente te pregunta mucho por el ojo de Katy Perry él está bien tiene una cuenta de Instagram debemos tener mucho cuidado con el ojo de Katy Perry hay que tener ojo con él porque podría entrar a la lista de millonarios de Forbes mira pobrecita ella lo comentó tengo entendido que tiene una cosa que se llama como el el párpado dormido o algo así de wonk eye que se le cae solo oye pobrecita vale eso no sé eso es psicológico me imagino no sé no habría que hablar con expertos pero a mí lo que sí me preocupa con respecto a Katy Perry es que comienza a sufrir algún tipo de enfermedad como la de Justin Justin Bieber ajá ajá de hecho cuando la vi recordé la transmisión de Justin Bieber cuando dijo mira o sea mira lo que me está pasando yo no puedo seguir haciendo las giras estando en esta condición no puedo controlar la cara entonces le estaba ocurriendo a a a Justin Bieber a Justin Bieber esto que sufre una enfermedad que lo sacó de los escenarios por completo lo sacó de los escenarios por completo entonces Katy Perry yo le voy a contar algo Katy Perry yo tuve la oportunidad de entrevistarla en Cancún en Cancún en eso no podía faltar que el autor he visto en unos eventos de entrevista como digo unas oportunidades que brindaba Sony ok Sony la productora hollywoodense ajá nos llevaba a Cancún al Hotel Ritz Carlton y allí podíamos entrevistar hasta 30 estrellas de Hollywood al mismo tiempo durante una semana ok y allí entrevisté tuve la oportunidad de entrevistar a Katy Perry yo he entrevistado varias estrellas que son hermosísimas y yo le comentaba a mi esposa que Katy Perry en persona parece una muñeca yo creo que es el rostro y los ojos azules más hermoso que he visto en mi vida en mi vida es demasiado hermosa aunque están tú sabes maquilladas casi que caracterizadas cuando tú las estás entrevistando no la ves natural ahí con la cara la baja claro que tiene sí pero es uno de los rostros más hermosos entonces ahí viene el contraste entre uno de los rostros más hermosos los ojos más bellos que puedes haber visto y con ese problema es decir tú no estás dentro de ellos para sentir sabes como ellos van luchando contra la depresión que le puede causar a ella en primer lugar está casada con Orlando Bloom y en segundo lugar ese problema en el ojo ¿y qué tiene que ver que está casada con Bloom? tú serás envidioso ¿vale? ¿qué cosa contigo? no lo que pasa Orlando Bloom debe generar algún tipo de estrés adicional en la vida de la pobre Katy Perry de verdad que no la no la yo no sé la vida del pan a Orlando pero bueno Orlando Bloom yo tuve la oportunidad de conversar con él por supuesto no era mínimo por supuesto cuando cuando hicieron Piratas del Caribe 5 ajá y Orlando Bloom maltrató a todos los periodistas que trataron de entrevistarlo ese día porque era un mal día para él pero a todo la gente salía llorando de esa de esa habitación de hotel en la que estaba el señor Orlando Bloom yo lo vi hace muy poco que estaba estaba paseando yo no sé si era con el hermanito de él o de ella al bebé que tiene porque él tiene un bebé muy pequeño con Katy Perry y estaba paseando al bebé y tiene esa personalidad esa personalidad que uno sospecha que genera mucho más estrés que el que puede tener Katy Perry yo comentaba cuando cuando pasó lo del ojo que uno no se imagina el nivel de presión sí dije ya depresión pero el nivel de presión que manejan estas estrellas son grandísimas audiencias a las que tienes que tratar de controlar conciertos uno tras otro prepararte para dormir la cantidad de horas que tienes porque tienes entrevistas tienes una agenda totalmente diferente a la de un ser humano normal y además piensas que eres un superhéroe que eres el tipo el que te la está comiendo el más bravo la más ¿sabes? dura entonces manejar ese nivel de presión debe generar unos niveles también de estrés bien bien fuertes y controlados yo para cerrar yo creo de verdad Víctor que estos artistas reconocidos artistas tienen que tener un balance en todo lo que es su vida para evitar caer en este tipo o depresiones o enfermedades como tú has comentado y también incluso hasta relaciones este tipo de relaciones tóxicas que puedas tener con otros artistas o sea no sé hay que digamos como que ser muy centrado en lo que haces para poder mantenerte y prosperar no solamente a nivel económico prosperar quiero decir en el tiempo porque efectivamente cada vez que hablamos mira cuando uno es uno es otro y todos tienen un conflicto existencial o todos tienen este conflicto de como bien comentabas tú de salud mental problemas de salud mental y todo eso es consecuencia de eso del envelecimiento de la fama del reconocimiento ¿no? cosa que no es tan bueno a veces ser famoso yo creo que no deberíamos pensar eso eso es como pensar en no deberíamos es decir es malo ser rico es malo tener dinero es malo ser exitoso no pero sabes o sea cuando pensamos en eso cuando hablamos de eso no quiero generar en la gente claro que Nani Goncalves no se convierte en superestrella que tengan miedo de convertirse en superestrella porque si se convierte en superestrella va a tener los problemas que tiene esta gente o sea definitivamente es parte de la vida yo pienso es parte de la vida estabas hablando yo estaba pensando en Ricky Martin Ricky Martin si recuerden en el 2000 cuando viví la vida loca y todo este éxito de Ricky Martin que se convirtió en una especie de dios del planeta ¿se acuerdan? que Ricky Martin en algún momento era el artista más famoso del planeta del mundo y se iba a la India a hacer retiros espirituales para tratar de equilibrarse que fue lo que tú dijiste ¿verdad? ¿y qué le está ocurriendo a Ricky Martin ahorita? eso es uno de los cantantes que nos ha demostrado cómo trata de equilibrar su vida y qué le está ocurriendo ahorita aún tratándolo aún haciendo todo el esfuerzo que puedas aparece un sobrino tuyo a tratar de decir que tú lo estabas violando que lo violaste que te deja pon una orden olvídate Víctor mira uno trata siempre a un nivel mucho más bajo uno trata siempre de mantener un equilibrio de ser lo más no sé transparente posible y siempre hay alguien que no te quiere aquí en este comentario de esto que estamos conversando nosotros dos ha habido alguno que otro perdón comentario diciendo no sé que ustedes se están burlando que no sé qué cosa ¿sabes? nunca nunca no no pero quiero decir siempre hay gente que no está de acuerdo contigo no podemos ser queridos por todo el mundo eso lo entendemos perfectamente y bueno es inevitable en el caso de Ricky bueno que alguien surja y diga algo claro pero lo importante es como tú bien dices ahora entiendo dónde quieres ir es que él pueda mantenerse mira o sea yo estoy aquí esto no me va a perturbar que es un tema también de madurez que todos también saben para cada uno saber cómo evitar que eso perturbe tu vida perturbe y puedas hacerte o puedas hacerte cambiar tu forma de ser ¿no? súper difícil pero parte parte de lo que tenemos que tratar de lograr todo en la vida eso que tú decías ese equilibrio es súper complicado a cualquier nivel y esta demostración de estas estrellas lo único que hace es confirmar que siempre regresará a nuestras conversaciones el mismo tema cómo equilibrarse cuando tienes tanto poder cómo se equilibran las estrellas cómo se alejan de los problemas cómo luchan contra sus problemas de salud mental en el caso de Kenya West ¿en qué irá a terminar esto? ¿sabes? ¿en qué irá a terminar el caso de Kenya West? ¿en qué irá a terminar el caso de Matthew Perry? no estoy seguro que Matthew Perry se haya desconectado de las drogas por completo no lo sabemos no sabemos si todavía está allí si el hecho de que el título no significa que ya está sí, te entiendo claro así que esa búsqueda de equilibrio pues es eterna para toda para toda la para toda la humanidad para toda la humanidad así que bueno mi brother te voy a dejar te agradezco muchísimo como siempre el permitirme conversar contigo o permitirme dejarte hablar que abuso y dije que iba a ser más concreto pero ustedes ven como él va contando la historia no vale pero eso 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 nos gusta nos gusta porque tú estás súper encarado de absolutamente todo esto gracias my friend se te quiere mucho nos vemos nos vemos el próximo viernes si los quieren pasa bien este rico este fin de semana que sea bastante placentero para ti y no te dejes contaminar por las estrellas de Hollywood por favor no te dejes para nada para nada ahí vamos a estar publicando dime dime tú que vas a publicar que vamos a estar publicando en nuestra en nuestras en nuestras historias ok unas canciones para que ustedes se conecten con la buena música desde salsa hasta otros temas más pop tú eres salcero tú eres salcero dependiente tú eres tú eres salcero te gusta la salsa mucho me gusta muchísimo ayer estaba escuchando una canción que se van a reír cuando la escuchen porque todas estas generaciones nuevas no la conocen se llama la eliminación de los feos del gran combo de Puerto Rico la vamos a estar comentando la vamos a estar publicando hoy por supuesto yo estoy en la lista de los feos no me voy a escapar de ahí pero vamos a estar publicando la eliminación de los feos para que si no la han escuchado la escuchen con atención ok ok gracias Víctor sigan a la lista a través de arroba victor x original un fuerte abrazo manito se te quiera igual we have igual chao un fuerte abrazo un fuerte abrazo